¡Hola querétoritas de la oscuridad! Pues, ya que estoy inspirado y que son como las 3 de la mañana aproximadamente Las unas y media, todavía es temprano Bueno, les voy a grabar otro video Claro que esto lo verán en el siguiente Pero bueno, es el mismo día que grabé todo lo que eran de esas personas raras que me topo en la calle Pero esta vez les contaré sobre el acoso que he llegado a tener Yo sé, no soy la gran belleza del mundo Pero, me confunde con mujer muchas veces Tal vez es por el cabello largo, tal vez porque me delineo los ojos O tal vez porque antes era más delgado y ahora, pues, evidentemente, no lo soy Tampoco soy un obeso, solo, no sé, mensaje, por así decirlo Así que bueno, comencemos con esto para que no sea un video tan largo Pues resulta que cuando era más chico Siempre me llamaban señorita O pensaban que era chica e intentaba bandigarme y así, ¿no? Eso era lo de menos, créanme, eso era lo de menos Sino que cuando uno va caminando en la calle Las mujeres, yo creo que el 99% de ellas ha sufrido este tipo de acoso Que te chulean en la calle Y es muy, muy perturbador Porque tú dijeras, bueno, es un vato Guapo, ¿no? O sea, de tu edad Atractivo O a lo mejor no atractivo Pero por lo menos es de tu edad Pero luego son señores que literal podrían ser tus padres o tus abuelos O sea, what the fuck, ¿qué les pasa? Es como si yo tratara de chulear Una niña de secundaria Eso sería muy, muy perturbador No sé Literal así me pasaban Y pues sí me peleaba con ellos, ¿no? O sea, les gritaba mal Estos homosexuales o así, ¿no? O sea, los dejaba mal, ¿no? O luego se me llegaba a dar De golpes, pues, con la gente Eso era la calle Después ya, cuando me fui a la universidad Tenía que tomar el metro Y ahí, muchos de ustedes La mayoría de mujeres Pues saben de esos tocamientos que te hacen en el metro, ¿no? Y sí, también ahí me peleaba Dos de los que más recuerdo Este... Fue uno Donde... Era un sujeto alto, ¿no? O sea, si me día... Si se acabas un... Uno noventa el cabrón Una cosota el hijo de su pinche madre Entonces, ese güey Pues unos cuarenta años tendría Venía toqueteando a su novia Le dije, pues... O su esposa, ¿no? La verdad no sé qué era ¿No? Pero pues sí se la venía agasajando Y yo... ¡Oh! Vimos todos apretados Pero bueno, yo podía ver ¿Qué está pasando? Era incómodo, la verdad Me lo dije, pues... Muy su pedo, ¿no? O sea... Cada quien, ¿no? Y ya... Se baja la morra en una estación Y ese güey se queda Y ya, ¿no? Ahí me ves Agarrado, ¿no? Le iba así Estoy apretado Pero con mi manita arriba, ¿no? Entonces... De repente siento una mano ahí Como que cerca de mi mochila, ¿no? O sea, era una de las que traía coloradas así Y que la paso para enfrente Yo dije, no, no manches Me quiere bolsear, ¿no? Igual no traía nada Siempre traigo en las bolsas de afuera basura Es un tip que les dejo Dejen solo basura en las bolsas Así como de afuera Minimo si te van a robar algo Que sea tu basura Entonces... Pues ya, ¿no? La muevo Pero, oh, sorpresa De repente siento un... Una manota Y pues me di cuenta De que era ese vato O sea, prácticamente estaba a un lado de mí Entonces, pues si me emputé, ¿no? Y como traía la manita esta suelta El otro güey estaba así como todo apretado Pues que me emputo, ¿no? Y que me... Como sea, me volteé así tantito Y vieron hasta que le empiezo a dar unos putazos en la cara, ¿no? Y es casi como... Y empezó a sangrar el cabrón Y dije, ya me liste, ¿verdad? Hijo de tu puta madre Pinche mano larga Y pum, 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 pum Y toda la gente así como... ¡Ah, la verdad! Ni nos podíamos mover Pero ahí yo le estaba dando a su madre, ¿no? Y ya empezó a sangrar el cabrón así Masivo, ¿no? Y yo dije, ¡ah, la verdad! Y dije, no, pues ahorita que se pare En la siguiente estación Ahorita nos bajamos y nos partimos la madre Y dije, pues mínimo ya lo lastimé, ¿no? Porque yo dije, no le voy a ganar, no mames Pinche madre Esa nota que era ese güey Y se bajó corriendo y se fue O sea, se bajó y se peló Y yo así como de... ¡Ah, la verdad! Y yo... ¡Ok! No sé Yo quiero pensar que era porque ya estaba lastimado Pero la otra teoría es de que pensaba que... Seguía pensando que yo era mujer Que es lo más probable, ¿no? O sea... Porque digo O sea, aunque te... Le haya partido la nariz Pues no creo que se le haya roto O sea, le estaba pegando Pero pues... Todo incómodo ahí dándole la cara Entonces, yo creo que... Seguía pensando que yo era mujer Y todavía una señora me dice ¡Ah, no, chavo! Si... Este... Si alguien me quiere tocar Este... Tú me defiendes Y yo... ¡Ah, sí, monseñora! Yo de aquí le parto a su madre a todos Pues ya, ¿no? Eh... Otra de las veces... Ahí sí estuvo bien mordido la cosa O sea, súper rara Era un señor gordo, ¿no? Chaparretto me llevó como hasta acá el cabrón Entonces yo creo que vendía como unos 50, ¿no? Unos 55 por mucho No es que ya sea muy alto, ¿no? Vendía unos 70, así que pues, no Pero pues sí, ¿no? Gordito el cabrón Y ese día traía un pantalón Que se me había roto de aquí en medio, ¿no? Entonces se me había parte de la pierna Y ese vato llegó que creía que era mujer o no sé qué pedo Como que quería meter la mano O sea, lo traía enfrente Lo estábamos mirando así como de frente a frente Y ese güey como que quería meter la mano Y yo así, no, 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 es que pedo Y pues puse a mi mochila Y a huevo como que la quería meter Nada, que llamen puto Y que lo aviento así Vergas, ¿no? Digo, ¿qué hijo de tu puta madre? ¿Qué quiere la meter mano, culero? Y ese güey así como de No, no, no Y yo, ¿cómo vergas? No, puto Y ya no le dije Pinche homosexual, culero Que no sé qué Y ese güey No, no, no Y yo creo que No sé O sea, se espatrói, güey Que Pues no sé Como que se quería mover Pero pues estábamos igual Súper apretados Y ya no O sea, ya así como Eh, no empujan, no empujan Y yo, no Pues es que tenemos aquí Un pinche maricón, culero Que anda Acá toqueteando a cualquiera No, que pues Tal vez había muchos homofóbicos En el tren Porque Cuando le dije a un puto maricón Que quiera acá toquetear No, que se voltean todos Y quién es el puto Y llegó este pendejo, ¿no? Y ya no Todos decían Como, ay, ¿qué se pasa de verlos? No sé qué Y empezaron a tirar mierda Y ya a la siguiente estación Lo bajaron Hacia pinches empujones Y pues no sé Es que la neta Digamos Creo que está Pues sí Que estaba repleto de hombres Prácticamente No había una, dos, tres mujeres Pero no estaban tan cerca, ¿no? Entonces Fue como de Vale, queque, ¿no? Entonces, pues sí Eh Ya otras veces Pues No ha sido Tan feo Pero les voy a contar Una que está súper graciosa Yo iba muy feliz de la vida Escuchando música No me acuerdo Lo que estaba escuchando Pero seguramente Algunos de esos grupos Todos vomitosos Como dicen las mamás Y ya, ¿no? Ni un vato se me quedaba viendo, ¿no? Pero No se me quedaba viendo feo Se me quedaba viendo bonito Y yo así como de Ok ¿No? Así como de Mmm Y ese güey Así como de Se me acerca, ¿no? Y yo así Ah, este pendejo Me va a preguntar Una estupidez Y me toca el hombro, ¿no? Así como de Eh Y yo así Ay, vaya pedo Ya me he quitado el audífono, ¿no? Y yo Eh, ¿qué pedo? Y me dice Bueno, no le dije ¿Qué pedo? Nada más así me lo quité Y me lo quedé viendo Y yo así como de Eh Y ya, ¿no? Me dice así como de Dice Ah, no, pues es que está bien chido tu collar, ¿no? No te lo traigo Pero era mi Cruz divertida Y mi bafomet, ¿no? Y yo así como de Ah Ok Y me dice Así como de Así como que Me empieza a aventar el chorro, ¿no? Ay ¿Y vas para el trabajo? ¿O vas a la escuela, no? Y yo así como de La escuela O sea, no sé Si no lo noto en mi voz, ¿no? Pero yo así como de Ah, la escuela Y ya como que me estaba echando el chorro, ¿no? Así como de Ah, no, es que yo estudio No me acuerdo que me dijo que estaba estudiando Una carrera toda estúpida Nutrición o algo así Eh Perdón si hay algún nutriólogo entre ustedes, pero Se me hace una carrera tonta Perdón Yo sé que a lo mejor sí tiene su importancia Pero para mí se me hace una carrera tonta A mucha gente se le hace una carrera tonta Psicología Y yo los entiendo Tal vez sí Psicología también es una carrera tonta Pero soy psicólogo Y lo acepto No se enojen conmigo, por favor Entonces, pues ya, ¿no? Me empezó a aventar el chorro Y así Y yo nomás así como de Quiero escuchar mi música Y todavía faltaban un montón de Estaciones para llegar a Ahí donde me bajo para la escuela, ¿no? Y así de Puta madre Y pues ya, ¿no? Y ahí el vato y así, ¿no? Y ¿Qué música escuchas? ¿Puedes escuchar? Y yo no Y Ay, ¿por qué eres así? Y yo así Ay, ya, no mames Entonces ya me estaba amputando, ¿no? Y ya le iba a decir Así como ya ahorita la verga, pendejo Y luego, este, me dijo ¿Me puedes pasar tu número? Y yo no Y yo así como que Y ya me puso el audífono, ¿no? Así como de Güey, ya vete, ¿no? Y se me queda viendo Y luego tal vez me toca el hombro Y así de Ah, este idiota Y ya me lo des Me lo quito, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? Y me dice No, pues es que la neta Me parece que eres una chica muy bonita Y así Y yo así de neta O sea Güey, veme No tengo pecho, güey No tengo nalgas Ahí sí estaba delgado Pero pues A poco era como Que yo dije Ay, no manches Pinche palo ahí, ¿no? O sea Delgado Más que ahora, ¿no? Y así, ¿no? Me empieza a entrar acá Como que su chorono Y yo así como de Me quito los dos audífonos Me quedo viendo Y ese güey dice como que ¿Qué pedo? ¿No? O sea, pensó que le iba a contestar algo así como De ábrete la verga No sé, pero Pues ese güey todavía como que Tenía algo que decirme Y yo así como de Le toco el hombre Y le digo Mira, vato Soy hombre, güey Como el chavo este de Quiero aclarar Que soy vato Yo sé que tienen sus teorías Y no sé qué tanto Pero No Soy vato Y se chingo Pues sí Así le dije al vato Así No, pues es que soy hombre, güey No sé si no lo notas De que Notan pechos De que Solo porque tengo el cabello largo Las uñas pintadas Y los ojos delineados No quiere decir Que sea mujer Se puso rojo el cabrón Y yo así Pues güey O sea No sé O sea A lo mejor Es idea mía, ¿no? O sea Yo no me veo como mujer O sea A lo mejor en algún momento Sí me vi como mujer Pero les digo Estaba súper flaquito Y ahí a lo mejor Sí podía pasar, ¿no? Pero ya ahorita no O sea Nada más veganme No, no parezco mujer O sea Y tú dijeras Ni siquiera Ni siquiera soy tan Tan fino de la cara Como para que dijeras Ah, es que sí pareces Mujer de la cara O así No, o sea No Yo siento que no Pero bueno En fin Esa fue una de las experiencias Más pinches incómodas También para el vato Supongo, ¿no? Y yo dije Bueno Y ya Para acabar La última Que esta sí estuvo Más cabrona No voy a revelar nombres Ni nada Porque la verdad Es que no quiero Meter en problemas A nadie Aunque seguramente Ni ve mis videos Pero bueno Hay gente que sí conoce A esa persona Que sí ve mis videos Y no quiero que sepan Lo que pasó Es muy incómodo Resulta Que por las mismas situaciones De que tengo ciertos gustos raros Y al parecer Hay códigos Entre el mundo gay Que yo no conozco Porque soy súper heterosexual Y yo no me mezclo Con tanta gente De la LGTB HQ O lo que sea Pues no sé A lo mejor Confundí a alguien ¿No? El punto es que Yo iba a la universidad Muy feliz En ese grupo Había un chico gay A veces me caía bien A veces me caía mal Es que son de esas personas Que son como muy exageradas Aunque No sé por qué Pero el youtuber Que he estado viendo últimamente Próximamente es igual que él Pero no sé por qué me cae mejor No sé Cuestiones raras El punto es que gritaba el ego Siempre que era gay ¿No? O sea Hacía todo porque Se viera que era gay Y yo Güey Ya lo saben todos Me tienes que decirlo Entonces Un día Pues estábamos platicando Él nomás estaba Él y yo No sé por qué estábamos solos Creo que ya íbamos a hacer un examen O algo así El punto es que estábamos solos Y pues no tenía con quién hablar Y era el amigo que estaba ahí Así que pues Ahí está ¿Qué pedo? ¿No? ¿Cómo te va? Y ese güey No, pues quedé bien Y luego como que me empieza acá A insinuar cosas Pero yo dije Bueno, es que él también le tira lo que sea ¿No? Tampoco es como que dijera Soy Me siento especial No, pues no Entonces Me empieza a decir Oye Y tú Este Tú y yo podremos hacer algo Y yo así de No sé a qué te refieres O sea Somos amigos Y si no Pero más que amigos Y yo así de Pues no güey O sea Pues no Me gustan las mujeres Y si me gustaron los hombres Pues no eres el tipo de hombre Que me gusta Les dejaré por aquí Una foto tal vez Si fuera gay ¿Qué tipo de hombre me gustaría? Digo Si es de escoger Pues Pues mínimo algo chido ¿No? Entonces Pues ya ¿No? Y me dicen Nada, nada Es que no te hagas Güey Ores de closet Y yo Pues no güey O sea ¿No? Me dicen No pues O sea Tienes ciertas Maneras ¿No? De ser Y debo admitir A lo mejor No soy el estereotipo Más varonil Heterosexual Patriarcado De lo que debería ser un hombre Estoy consciente de eso Definitivamente Pero no O sea No O sea Yo creo que un tipo Me estuvo observando mucho tiempo Y dijo No Este es de closet ¿No? Y le voy a llegar Y me va a decir que sí Cualquier mamá de ella Y le digo No güey O sea No Y dice No pues ya dilo O sea Estamos en confianza Y yo Pues sí Ya sé Pero pues no O sea A ver ¿Qué? ¿Qué se supone que? Me hace decir así como de Soy gay Y ya no Me saca de No pues es que Usas anillos ¿No? Usas las uñas largas Este Usas pulseras Te maquillas Bueno No es maquillar Maquillar No me dejo los ojos Este Tienes el cabello Súper bonito Súper cuidado Y pues Te siento Bueno No sé por qué Pero lo menciono Y desde ese día Me quedé pensando De que según me siento Con las piernas cruzadas Y yo Pero hay muchos hombres Que se sientan Con las piernas cruzadas O sea No es exclusivo de mujeres Y tampoco creo que sea Exclusivo de gays Y yo Ok Y así como de Y eres un tanto femenino Y yo O sea Pues 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 si tal vez No o sea Debo admitir Que tengo ropa Que es de mujer No cosas como de Ay calzones O pinches brasieres Tampoco se mame No No sé si tengo Una cataflayera O pantalones Que pues Creo que si son de mujer La neta Pero pues me quedan Y pues me O sea Pues me gustan Son negras Tienen cara bolear Y así Entonces Ya me saca Todo su argumento Y yo así como que Ok Pero si estás consciente De que soy gótico Y que muchos De los góticos Tienen ciertas tendencias A ser Femeninos Y así que Así como de No Pero si eres Y yo así De puta madre Que no sé Me estuvo chingando Todo un mes De que si era Y trataba de ligarme Y así Y me mandaba Acá sus fotos Bien la cara Bien sexy Pero pues Ay no manches O sea Es lo que yo decía Es como de Tienes Todo lo que yo tengo Así que No No me llamas Y pues era delgado O sea Tú dijeras Bueno Tenía buen cuerpo Hay gays Que tienen buen cuerpo Atléticos O no sé Pero No O sea Era un güey Todo delgado Flaquillo O sea Nada que ofrecer Y así De pues No güey O sea Él es hombre Yo soy hombre No me puedes ofrecer Absolutamente Nada Y si Estuvo Pues un mes Ahí tratando de ligar Hasta que ya me harté Y dije Ya voy Déjame la chingada No no sé Ahí Tanto Te voy a pegar Amenace Con culpear Era porque Porque ya me había dado No porque soy Un mojo Y ok Y pues ya Esa es una de las cosas Más raras Que me ha pasado En la universidad Y pues bueno Luego Se atrasó Me dejó de entrar A la escuela No sé Qué le pasó Desapareció Y yo seguí Con lo mío Pues ya Terminé la carrera Nunca lo volví a ver Lo eliminé Creo que de Facebook Porque pues ni hablábamos O sea Después de eso Ni hablábamos Entonces pues X Y pues ahí Una historia De por qué Ser gótico De cierta manera Es un poco difícil Y Si Los hombres También sufrimos acoso No Tan como las mujeres Debemos admitir Que la cosa de las mujeres Está bien Cabrón En comparación A lo que nos pasa Como hombres Aparte de que Muchos de nosotros Tenemos las herramientas Para defendernos Y ya no quiero entrar En polémicas Porque creo que este video Ya se hizo muy largo Así que bueno Dejaremos esto por aquí Recuerden La complacencia física Y mental Ante todo Y nos vemos En el próximo video